Una colección de cráneos apotecas y los huesos mortorios de quien probablemente fue la habitante más antigua de Puebla, se conservan y exhiben en la Casa del Mendrugo, un espacio en el que ha podido coexistir comida, arqueología y música en un edificio del siglo XVII. La casona se ubica en el centro histórico de Puebla, a una calle de la catedral, y alberga piezas que fueron halladas durante los trabajos de reconstrucción, como un entierro que se localizó en el predio y que se estima data de hace más de 3.500 años. Se trata de vestigios de la época posclásico Olmeca Zapoteca. Los visitantes pueden admirar 100 cráneos labrados de los gobernantes de una comunidad mixteco-zapoteca prehispánica de Oaxaca. También se exhiben fragmentos arqueológicos posclásicos, como caracoles, trompetas, igualmente labrados con imágenes relacionadas. Actualmente, la Fundación Casa del Mendrugo trabaja en la conformación de un libro que detalla la información sobre los hallazgos que se muestran en el museo y en el intercambio de piezas que hará con el Museo de Arte Popular de la Ciudad de México para la temporada de muertos en noviembre próximo. Con información e imágenes de Ángeles González Bretón, corresponsal en Puebla, Notimex.